Esta canción, creo que la conozcan, vamos a cantar a Chucho, a Chucho que le gusta mucho esta canción Quítate ya de aquí, perro laludo Y a toda la gente, porque no puedo parar en algún lugar sin cantar esta canción Quédate un poquito más, no te vayas todavía, porque esta sé de ti Todavía no se me quita, deja tu ropa en el suelo No te vistas vida mía, este lindo panorama, no lo veo todos los días Deja decirte al oído, las cosas más atrevidas No me tomes a más, todo lo que yo te diga A ti si puedo decirte, lo mucho que te deseo Más con la gente me calló, porque soy un caballero A ti si puedo decirte, lo que me encanta tu cuerpo Pero a nadie más chiquita, porque ese es nuestro secreto A ti si puedo decirte, lo mucho que yo te quiero Cuando te vayas mi amor Ciena la puerta despacio No hay que se encierre el perfume Que dejaste aquí en mi cuarto Mañana cuando regrese Es que voy a estar esperando Con unas ganas inmensas De seguirnos adorando A ti si puedo decirte, lo mucho que te deseo Más con la gente me calló, porque soy un caballero A ti si puedo decirte, lo que me encanta tu cuerpo Pero a nadie más chiquita, porque ese es nuestro secreto A ti si puedo decirte, lo mucho que yo te quiero Quédate un poquito más Quédate un poquito más No te vayas todavía A ti si puedo decirte, lo que por ti siento A ti si puedo decirte, lo mucho que yo te quiero O sea, que yo te quiero! A ti si puedo decirte, lo mucho que yo te quiero Gracias.